Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti ¿Está bien? No, usted tiene que ir. Oh. No, no, no. Helicopter view ride ¿No? ¿No te daré una vuelta? ¿No te daré una vuelta? Sí. ¿Qué es el aerosol en Colombia? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video